Muy buenas, a ver, vamos con un vídeo y por mi parte me ciño a los datos, no quiero ningún tipo de odio, de hate ni nada, bueno, se agradece si no lo hubiera y lo que quiero decir con esto es que en el colegio, bueno, me guié por científico técnico, pues me gusta todo fundamentado tengo, no sé si la mente un poco ordenada, pero a la vez desordenada, me gusta hacer cosas raras, pero dentro de lo mío estoy, soy bastante metódico y con esto quiero decir que, por supuesto, con lo que llevamos de negocio, he analizado nuestro perfil de cliente es decir, que está mal juzgar, sí, pero a ojos de buen comercial o profesional, se puede decir que uno cuando entra por la puerta ya tiendes a saber si va a ser cliente o no, insisto, voy a atender a todo el mundo bien, por igual, respondo a todos los mails a consultas que son horribles, que no tienen sentido, procuro responderlas de la mejor forma a la gente interesada se le percibe, se le ve, a la que llega con sus ideas claras también se le ve al que marea mucho también, o por lo menos en nuestro taller Juanpa y yo, pues, les ubicamos bastante bien insistimos, no nos gusta clasificar ni juzgar, pero sí que en un minuto de conversación ya sabemos por dónde van a ir los tiros con esto dicho, bueno, el vídeo es para enumerar una serie de puntos que son los que cumplen nuestros clientes es decir, insisto, nos ceñimos sobre datos al final nosotros hacemos presupuestos desglosados y todo tipo de información que tenemos aquí tengo apuntado, pues, edades de los clientes a qué se dedican, fijaos lo que he hecho, es bastante curioso y cuántos kilómetros andan por año, una o más motos, bueno, me he hecho así un análisis y lo que más se... lo más curioso es que hay mucha gente, mucha gente, muchos de nuestros clientes que son 40 años y 50 años y con esto digo, son cifras redondas y les da de clac y quiero una moto es decir, son fechas señaladas de cumpleaños 40 años, 50 años y dicen, me voy a dar un capricho pongo en mayúsculas una moto que hace racer es un capricho por supuestísimo si queréis una moto práctica, os compráis un scooter para el centro que hace la función y va a las mil maravillas si queréis un pepino de moto o algo de circuito, pues, será en ese segmento pero si queréis una moto de capricho tal y como suena, pues, es una moto, pues, poco práctica que tiende a ser cara y si le juntamos que es artesanal y a medida todo lo handmade, todo lo artesanal pues tiende a ser más caro que lo que sale en líneas de producción estoy diciendo obviedades pero bueno me gusta tener todo, como digo, bien ordenado, estructurado y sé de lo que hablo al menos son nuestros datos entonces, a ver ¿cómo os digo? nuestro perfil de cliente ¿hemos tenido clientes de 20 años? no ¿de 25? alguno ¿30? puede ser se dan algunos caprichos pues presupuestos de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 en edades de 30 años pues van esos rangos los clientes de 40, 50 que comentaba antes pues si vienen fuertes es decir, quiero una moto definitiva que no voy a venderla tengo claro pues tienen igual unos 15.000 euros que se dividen en moto 8.000 recambio 3.000 y la diferencia pues la mano de obra los 4.000 o 6.000 en mano de obra que pueden ser unas 80, 90 o 100 euros de trabajo luego la homologación pues es un gasto más residual aunque siempre está ahí y lo hacemos a coste insisto ingeniero, laboratorio, certificado de taller y la ITV es un gasto que hay que pagarlo hay que pasar por ello estamos en España y las cosas se homologan y la homologación pues son 700 euros 800 según número de reformas si pasa una prueba de frenada se añaden 350 masiva lo que equivale a 420 entonces bueno para que veáis como trabajamos aquí nos gusta trabajar bien nos gusta trabajar sobre datos y por eso que podemos definir a nuestro cliente tipo entonces y todo esto empezó ya hace tiempo porque me hacía mucha gracia es decir yo soy el primero que digo yo no soy motero es decir yo no tengo un mono de cuero de moto con botas con guantes técnicos con cascos Arai Shoe no soy de estos es decir he tenido cascos Arai cascos Shoe ahora tengo cascos Bell algunos Bitwell pues cascos que se dice de ciudad o de o de alrededores y lo que quiero decir con esto es que no me creo ni más ni menos ni nadie yo digo de mi y a mi pues sinceramente no me sale coger una moto y hacerme mil kilómetros de tirón ni 500 ni 300 que me hago una salida y me hago 200 en un día pues acabo cansado la verdad que no tengo experiencia en ello me gusta conducir me gusta conducir coches me gusta conducir motos pero si me hago una ruta de 10 20 30 40 50 kilómetros 100 kilómetros ya estoy contento ya estoy servido pues he disfrutado una ruta he hecho un almuerzo he ido con amigos he hecho he hecho algunas fotos tengo algunas anécdotas pues lo mismo he estado toda la mañana o toda la tarde o todo el día afuera pues esos son mis planes y lo que es irme con maletas mochilas no sé qué pues no la verdad que no es lo mío y en estos casos pues les veo por carreteras cuando viajo y es gente que va con motos pues apropiadas pues una 1200 GS las Varadero las Kawasaki GTR que son de 1400 BMW Cal esas que son también 1300 las Goldwind también se ven pero claro estos van con motos voluminosas con espacio por todos lados maletas asientos y esto dista mucho de nuestros clientes al final lo que decía esto es una moto en capricho en mayúsculas y en negrita esto de las motos Cafe Racer se busca una estética fiel a la imagen del propietario hay una balanza siempre que es estética y funcionalidad quiero una moto muy bonita pues la funcionalidad tiende a bajar quiero una moto muy funcional pues igual es una me invento una Goldwind 1800 original que la estética igual está aquí para nuestros clientes y para mí inclusive una estética de Goldwind 1800 no me dice mucho es una motaza con marcha atrás calidad por todos lados pero no es mi estilo de moto aquí la gente busca pues formas más simples motos más esbeltas motos con más alma es decir gusta mucho lo clásico lo clásico pues como su propio nombre dice tiene clase es decir una moto actual pues por decirlo malamente salen plasticosas son todas iguales a mí no me dicen mucho es decir ahora mismo veo una Yamaha y una Honda en la distancia y me parecen igual estoy hablando así rápido y vagamente pero entonces pues joder dices una FZR de Yamaha uy pues sí que se distingue frente a una Honda CBR es decir los estilos en clásicas siempre han sido más marcadas Kawasaki se distinguía también por sus obras más picudas la Kawasaki GPZ 900 la 600 era más afiladillas las Yamaha tenía igual un poco más de curvatura las ondas eran también muy rectas bueno por hablar de motos luego ya BMW con su característico motor boxer luego el longitudinal K pues se ha distinguido mucho quedaban los motores muy vistosos pues ahora son las GS por supuesto tienen cilindros así pero las que vienen carenadas al final es como que es una carrocería sin sin motor me estoy enrollando con esto pero lo que digo es que nuestros clientes pues que lo tienen bastante claro no son clientes moteros no son clientes de Bora Kilómetros y cuando nos llega pues nos fue llegar aquí ahora un chico 35 años entero vestido de Honda con una buena moto no sé una CBR 600 RR y que quiere hacer una modificación sobre la misma pues le voy a tratar genial le voy a explicar todo lo que hacemos pero sé que no va a ser cliente es decir en un bajo porcentaje es un cliente es un chico es un señor es un X que le gusta las prestaciones que le gusta viajar sabe de motos pero estamos hablando de que nuestros clientes son 30 lo vamos a dejar al margen porque son los menos pero 40 50 e incluso 60 que se quieren dar ya sus últimos caprichos porque ya es igual con 60 con 65 o 70 lo mismo estás torpe y dicen son mis últimos años en moto voy a andar hasta el último día que pueda y cuando no esa moto que ha estado siempre conmigo o que siempre he querido va a estar en mi salón de casa y es que lo tienen clarísimo entonces nos ceñimos a 40 50 60 y esta gente que ha analizado hasta sus profesiones porque a lo largo de las customizaciones yo les pregunto es una conversación abierta no soy un cotilla pero me gusta tener bien clasificados además cuanto mejor conoces a un cliente más puedes aportarle cuanto más conoces más le entiendes entonces es importante ponerse en su piel en su lugar y empatizar esa es la palabra entonces tenemos clientes arquitectos dentistas peluqueros diseñadores profesores de escuela estos son unos unos ejemplos entonces de todos estos arquitectos ¿cómo son los arquitectos? pues le gusta bueno no por no vea no sé si generalizar o no pero vamos son gente que le gusta la capacidad creativa el estilo los peluqueros que hay que decir los diseñadores los dentistas pues bueno es gente que conoce el mundo del motor pero no son grandes entendidos es decir saben que marcas existen en el mercado saben que marcas son buenas reconocen que las motos con las que ellos vivieron son buenas motos las echan de menos las aprecian y pues un dentista de 50 años se asoma por aquí y me habla de BMW R100 que él las veía con o las conducía entonces y es que no tengo que convencerle de nada es decir viene ya con con toda la lección sabida sabe lo que es ha convivido con ese producto con esa moto tiene 50 años las ideas claras un presupuesto más que aceptable muy digno y el proyecto va encaminado en cambio me llega un chico lo que decía de 30 años con una CBR y lo mismo sin querer faltar de verdad lo mismo tiene 3000 euros que quiere o puede gastar en motos pero esto insisto es al final algo artesanal a medida y sobre una moto X si te gastas un mínimo por hacerla completa incluyendo pinturas neumáticos pues 2000 en componentes y 50 horas de trabajo equivalen a 2500 más 4500 más la volación 5 5 para arriba 5-6 más moto pues estamos hablando de 7-8 entonces siempre digo moto a medida customizada hablamos desde 7 y se hacen concienzudamente con componentes buenos etc es decir que se pueden hacer por menos si pero al final de eso que se quedan cojas de cambio intermitentes manillar y encima es un intermitente así medio chino que tal para hacer cosas así malas no nosotros queremos recibir buenos proyectos hacer proyectos de los que nos sintamos orgullosos y por eso que no nos vale cualquier proyecto barra clientes es decir no todo lo que entre por la puerta si entra por la puerta un cliente que no va en consonancia con nosotros con una moto que pide una moto que para nosotros pues no tiene coherencia no tiene sentido por mucho que pague lo mismo no hay arreglo porque cierto que tenemos que hacer motos bajo encargo pero somos una empresa y la moto que creemos tiene que reflejar nuestra imagen y estilo si hacemos una moto imaginaos que llega uno que está tronado quiere una R1 en vez de tiene horquillas invertidas quiere ponerle unas horquillas de cross quiere ponerle adelante un neumático de cross y atrás un neumático de de carretera quiere cambiarle el faro ponerle uno de este tamaño los intermitentes quiere que sea más faro más grandes que el faro es decir que hay una moto de feria y la verdad que le diríamos esto es una cosa que no entra en nuestro estilo así que bueno gracias por la consulta pero nada que hasta la próxima entonces bueno siguiendo definiendo seguimos definiendo a nuestro presente cliente pues 40-50 años arquitecto, ingeniero peluquero y tal gente pues artistas incluso también tenemos por supuesto motos pintadas artísticas y clientes artistas y pues que recorren al año pues unos 2000 3000 5000 kilómetros anuales que recorren porque son motos que utilizan en esporádicas ocasiones ya sea fines de semana una vez al mes entre semanas y van al trabajo y les y les cuadra por aparcamiento y tienen la moto dentro de su taller o dentro de su taller dentro de su negocio etc ahora mismo estamos con un proyecto de una BMW recién que es para un peluquero y la moto dice me la voy a la voy a utilizar por supuesto pero tan pronto la tenga terminada la voy a meter en mi peluquería que sirva como reclamo estaré orgulloso de mi moto quiero lucirla quiero que se vea desde el escaparate que llame la atención y que atraiga a la gente lo tiene clarísimo nosotros le entendemos totalmente y entonces pues bueno es eso que si se sale de esos parámetros que hay gente que dice es que yo por 8000 euros o 9000 euros o 10.000 me compro una 90 perfecto yo con esos 15.000 que me cobras por tal y cual me compro una MV Agusta F4 la 1000 que es una edición exclusiva la 312 que encima va a revalorizar lícito también lícito nosotros no obligamos a nadie solo decimos que las motos se hacen bajo encargo para clientes que bien saben lo que quieren nosotros no tenemos que convencer a nadie de haz una moto con nosotros que va a revalorizar no ni mucho menos de hecho lo voy a decir claramente una moto hecha a medida si tu idea es la de venderla para hacer negocio después estás muy equivocado es decir cuando nos llega clientes y oye Hugo que quiero hacerme esta moto tengo un presupuesto de 6000 pero luego por cuánto la podré vender con eso que estás diciendo me estás demostrando dos cosas que estás inseguro bueno dos muchas cosas que estás inseguro que lo mismo buscas hacer negocio la verdad que es una consulta que se queda coja por dos lados y es una pena porque empezar así un proyecto con dudas es una ruina la gente que empieza con ganas lo tiene claro y en un día me dicen por norma general Hugo tengo 10.000 euros que podemos hacer pues yo les digo esto gracias por confiar en nosotros en nuestro gusto en nuestro proceder y vale me encaja quiero que tenga el depósito azul y este marcador y este velocímetro y tal pero el otro a vuestro criterio es gente que ya se fía y luego hay gente que dice mira Hugo esta es mi moto esta es una moto customizada que he visto en internet que me encanta que me cobráis y les voy a decir mira una copia de esa moto no vamos a hacer porque no hacemos copias hacemos por supuesto está todo inventado todo rehecho se han hecho 100.000 BMWs customizadas 100.000 de cada modelo y es imposible no copiar porque al final los faros hay 20 los manillares hay 20 y van mezclándose y al final no sale cada moto diferente del anterior entonces lo que no vamos a hacer son copias al 100% inspirarnos en que se dice como guiarnos en alguna hecha por supuesto al final es que se trabaja sobre el asiento sobre las luces y tal y es imposible que una se diferencie totalmente de la otra que son todas artesanales y únicas también pero nos gusta que el cliente nos diga quiero esto analizamos en componentes y viabilidad de homologación y decimos es un proyecto realizable homologable y ofrecemos este desglose por recambio que hemos estudiado y el cliente si se ha leído nuestra página web y viene con cierta información afianzada y adelantada en cuestión de horas un día o dos nos dice adelante con el proyecto os envío mi moto o por favor vamos a buscar la moto adecuada y es que un cliente nuestro pues lo tiene lo tiene todo bastante claro nos llegan consultas de tengo 3000 euros quiero una moto customizada con horquillas invertidas radio mando simplificados adaptación depósito etcétera y en vez de decirle eso es imposible hola buenas tardes gracias por su interés lamentamos informar que con ese presupuesto no es posible agradeceríamos que leyera nuestro presupuesto desglosado compartido en el blog también se enumera en presupuestos café racer spirit en nuestra página web puede ver también este enlace desde youtube en el que explicamos los costes de un proyecto de customización y para que se haga la idea una moto base como poco son 1500 euros a lo que se le añaden otros 1500 materiales a lo que se añaden como mínimo unas 40-45 horas de trabajo del mismo modo posibles gastos imprevistos de algún óxido alguna fuga el cambio de batería el cambio de neumáticos el propio gasto el propio gasto del cambio de nombre el transporte y la homologación entonces como poco estamos en lo he dicho antes 6-7 y cuando alguien nos llega con 7 o con 6 y son 6 y no va a ser ni uno más nos encantaría coger el proyecto pero no lo vamos a hacer queremos que sean proyectos en los que el cliente pueda respirar es decir que haya cierto margen porque a veces es que nos sentimos mal nosotros consigo una moto a un chico son 1500 euros una fácil una Yamaha fácil me estoy inventando no estoy hablando de ningún caso real y la consigo venga 1500 que bien está de motor tal uy que pasa que fuga aceite juego con la moto que has conseguido fuga aceite y le digo tío ya lo siento es una moto que tiene 20 años ya pero es que la garantía y la garantía garantía yo te voy a dar subir una moto que no es mía que te he conseguido gratis que ha sido de las mejores opciones de España entonces cualquier cosa de estas de reparaciones y demás en clásica sobre todo que se da cuando va con presupuestos ajustados da lugar a problemas discusiones y malos tragos entonces que tienes 7-8000 euros aquí estamos perfecto que tienes 8-9-10 genial que tienes 10 para arriba estupendo todo va a ir justificado todo va a ir a medida todo va a ir y actualizado e informado es decir todo todo el proyecto va de forma transparente que quieres que sea mejor tu moto pues en vez de unos amortiguadores YSS Hagon o tal pues subimos a unos Olims que quieres un escape interesante pues esta cola de escape está bastante bien ah que quieres una línea completa pues en vez de 200 euros son 800 que quieres un velocímetro Daytona Belona vale pues unos 120-140 que quieres el mejor de todos pues entonces un motogadget motoscope de 500 o 600 que son entonces todo va justificado y desglosado en materiales y horas es muy fácil tenemos mucha experiencia en ello entonces es fácil sumar moto más componentes más manobra más homologación va todo masticado no hay estafa alguna lo que si podemos decir que proyectos de que no llegan a 6 o 7 se cogen y con piensas al final también tiene sentido esto que digo porque si las customizaciones son de 2000 en componentes y 50 horas de trabajo lo que equivalían a los 4500 más IVA más mano de obra que ya son 6 y tienes 7 vas a coger una moto de 1000 pues al final desgastar 6000 en una moto de 1000 pues lo mismo desmerece un poco si te coges una Yamaha XJR que es un motón con potencial tetracilíndrica de 1300 que ya tiene Allings atrás algunos modelos y te gastas ese dinero le metes una horquilla buena le metes un faro diferente le mando simplificados la customizas la dejas más esbelta fuera tapas asiento más reducido colín tiralet etc pues eso es una moto que tiene potencial pero una moto de 1000 gastarse 6000 no es lo habitual tampoco es habitual al menos en nuestro caso pues tratar con motos de baja cilindrada porque el trabajo a realizar en una moto de 125 2,5 o de 1000 centímetros cúbicos es prácticamente el mismo exactamente el mismo se podría decir hablo de prácticamente o exactamente porque bueno al final una de 1000 es una 4 cilindros y la 125 es una monocilíndrica entonces bueno influye que si hay que hacer trabajo de carburación valerá más o menos pero lo que es depósito, chasis faro el recambio eléctrico una tiene lo mismo que la otra así que bueno sin querer extenderme más como veis nos gusta hacer las cosas bien conocer a nuestros clientes dar nuestros mejores consejos y si ves que eres uno de nuestros posibles clientes pues que estaremos encantados de atenderte y nos puedes consultar por mail teléfono whatsapp o incluso aquí en el taller en una visita venga un abrazo chau chau